Los libros educan, entretienen, emocionan, construyen el camino hacia el conocimiento, hacia el encuentro con uno mismo. Educal es una librería ubicada en Dr. Hoffer y Comunfort, contra esquina de Plaza Bicentenario, en pleno corazón del Hermosillo Histórico. Allí, los anaqueles exigen la sabiduría escrita antaño, por esas plumas de renombre exigen también las novedades editoriales. Libros escritos por sonorenses, ejemplares publicados por el Instituto Sonorense de Cultura. Educal, referencia obligada si de librería se trata, la disposición en los estantes, la oportunidad de revistas especializadas, películas clásicas y documentales. Ahora que los regalos obedecen a la tradición de intercambio, una buena opción son los libros. En Educal, las puertas están abiertas de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Abierto en vacaciones decembrinas, excepto días festivos. Encuéntranos en la planta baja del Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora, Antigua Casa Hoffer, en Hermosillo. Libros para usted, para ellos, para todos. El Instituto Sonorense de Cultura te invita a que te integres a los talleres artísticos de la Casa de la Cultura de Sonora. Son 27 talleres en 79 horarios disponibles. Las inscripciones del 11 al 29 de enero, con un horario de 8 a 5 de la tarde. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!